Hoy decides irte lejos de mi vida Sin importar esos momentos de alegría entre tú y yo Tal vez no fui el príncipe a ser de tus sueños Pero nadie llegará a amarte como yo Me dices que te vas, que no vuelves más Que ya de ti no sabré jamás No, no sabré jamás Mi corazón se fue cuando saliste por la puerta Me dijiste que me amabas, que sin mí no había meta Que yo era todo para ti, que sin mí no era lo mismo Entonces qué pasó, porque estoy solo en este abismo Dime ahora qué hago yo con nuestros planes y aventuras Viajar junto por el mundo y hacer nuestras locuras No puedo hacerlo con otras como tú, no hay ninguna Si te di todo de mí, solo me faltó la luna Si no quieres regresar, está bien, yo lo entiendo Tal vez no soy quien amabas o el hombre de tus sueños Tal vez tú esperabas más de lo que te pude dar Yo no seré perfecto, pero mi amor sí es real Lo que tenía listo ya nuestro futuro Y es duro que un muro divide en lo oscuro Este amor puro y te juro que yo estoy más que seguro Que mi corazón por ti sigue saltando como un canguro Ya que no estás Ya que te fuiste y me dejaste solo sin razón No soy el mismo y no siento nada Porque al irte se fue mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Hace tiempo ya No siente nada Desde que no estás Desde que no estás No soy el mismo No, no, no Es que si no estás Dime que hago yo Si mi vida no es vida Sin ti mi amor Es que si no estás Dime que hago yo Si mi vida no es vida Sin ti mi amor Mi corazón se fue cuando saliste por la puerta Por la puerta Por la puerta Por la puerta Por la última hora Que hago yo Cuando son planes y aventuras Sin ti mi amor Yo que tenía listo ya nuestro futuro Y es duro Nuestro futuro Y es duro Duro con muro Divide en lo oscuro Este amor puro y te juro Sin ti mi amor Quiero que sepas que te extraño Y que estar contigo es lo que más quiero Siempre seremos tú y yo A tres metros sobre el cielo Ya que no estás Ya que te fuiste Y me dejaste solo Sin razón No soy el mismo No siento nada Porque al irte se fue mi corazón All my al ser Sin razón No sé No sé Qué te fuiste Sin razón Yo me dejaste solo En el mesmo